hola gente linda mi nombre es dago del tubo juanquin y dago y les quiero mandar un saludo muy pero muy grande a la gente del restaurante la gula del puerto jaroche de veracruz muy pronto vamos a andar por ahí así que vayan se los recomienda dago de juanquin y dago un abrazo grande y esto dice donde está la satrepida que están locas restauran la gula lo mejor del puerto en veracruz